Hola amigos, buenas noches, soy Orlando Viera Blanco, para algunos el Abogado del Diablo y bienvenido nuevamente aquí al estrado de nuestro programa donde esta noche tengo el placer de tener no solo a un gran analista político, un hombre de campañas electorales, asesor de primera línea que no por serlo deja además de ser un gran amigo de la casa y un gran amigo de este presentador. Sin mayores preámbulos y con el gusto de tenerlos aquí para compartir su análisis con ustedes, el señor Aquiles Esteve. Hola Orlando, gusto estar acá, gracias por el concepto. Gracias Aquiles. Aquiles, tú eres un hombre que ya tienes años en esto asesorando a líderes políticos, asesorando a hombres y mujeres de poder y obviamente eres venezolano porque no solamente has asesorado a hombres de poder en Venezuela, sino en el mundo, en Latinoamérica. Vamos a empezar a conversar. Por favor. Cuéntame algo, ¿qué le pasó al liderazgo venezolano? ¿Quién acertó y quién se equivocó? Bueno, esa pregunta es enorme, ¿no? Puedo empezar diciendo con toda convicción que la evaluación errada, no sé si soy candoroso, pero en todo caso, así lo llamo por ahora, la evaluación errada que hizo buena parte del liderazgo democrático, ¿no? Para no llamarlos de oposición en Venezuela la hemos pagado muy caro. Han demorado demasiado en entender lo que estaba en juego en Venezuela, han demorado demasiado en entender la naturaleza del régimen que estábamos enfrentando y eso se ha pagado, los costos de eso han sido enormes, enormes. Temprano se supo en Venezuela que el régimen chavista estaba apoyado por Cuba y se ignoró que los cubanos llegaron al extremo de poner en juego la vigencia de la humanidad misma para seguir en el poder. ¿Y qué había que hacer en ese momento? Bueno, mira, ¿cómo se llama? Enfrentarlo como lo que son, pues lo que siempre ha sido. ¿Y no lo enfrentaron? Bueno, lo enfrentaron con estrategias que a precios de hoy podemos decir que estaban absolutamente equivocadas, que no iban a dar resultados, que no tenían asideros. ¿Tú hablas de la estrategia electoral? Yo hago, no, no solamente de la estrategia electoral, yo hablo de la estrategia esencialmente de ver por canales distintos la estrategia electoral y la estrategia de la resistencia, que creo lo que siempre ha aplicado, lo que se ha debido haber aplicado en Venezuela. Ahora dime algo. No sé si consigo explicarme con eso. No, no, absolutamente. Se consideran como cosas excluyentes y no lo eran realmente. Y no lo son, pero en este programa, y tú y yo lo hemos conversado fuera de cámara, múltiples oportunidades, ¿cómo haces tú cuando eres un líder demócrata, de formación demócrata y civilizado, para contrarrestar un régimen criminal, despótico, autoritario, vamos a decir, con un discurso diferente o con una fórmula diferente, por ejemplo, a la fórmula electoral o la protesta pacífica? ¿Cómo concibes tú entonces la resistencia? Bueno, el problema, antes de hablar de la resistencia, yo diría lo siguiente. Cuando llega el chavismo al poder en el año 98, buscando nuevamente las causas de por qué ha fracasado buena parte de ese liderazgo, hay uno que está teniendo éxito. Pero, ¿por qué han fracasado? Bueno, esencialmente porque creo que era un sector político, un liderazgo político, y sobre todo con sus respaldos intelectuales, en artistas, en profesores, en periodistas, que, bueno, cuando llega el chavismo al poder se encuentra a una clase política intelectual que es probablemente la más malcriada y desprevenida del continente. Acostumbrados, ya venían de cuatro décadas metidos en sus universidades, en sus gremios, apoyados por el frondoso Estado petrolero, y bueno, cuando llega Hugo Chávez al poder, eso es lo que se consigue. Una clase política e intelectual de creadores, la lista es amplísima de gente que venía, por ejemplo, de firmar muy recientemente una carta de apoyo a Fidel Castro, que es famosísima. Eso te da una idea de lo desprevenido que estábamos los venezolanos, que estaban sus élites respecto de lo que se les venía encima. Vemos que las causas son precisas y son antiguas. Esa misma gente, por ejemplo, o buen número de los miembros de esa casta política, intelectual, de artistas, etc., bueno, hoy abogan, por ejemplo, por un regreso del país a la socialdemocracia. Una socialdemocracia muy en el corte de lo que sucedió o de lo que nos llevó a Chávez. Eso es extraordinariamente lapidario lo que estás diciendo. De modo que no han entendido muy bien qué es lo que nos ha pasado como país, qué fue realmente lo que fracasó. A pesar de todo este, digamos, derroche de colectivismo, de comunismo, de socialismo, ciertamente sigues escuchando las clases políticas de oposición hablar de socialdemocracia y pertenecer a la social liga socialista. Claro, entonces aquí viene, aquí viene, aquí remato el argumento de por qué han fracasado. ¿Qué ha sucedido en ese interín? Que la sociedad, y particularmente los más jóvenes, y cuando digo los más jóvenes, los más jóvenes de cualquier clase, no quieren saber nada de socialismo, nada que se les parezca, nada que se les parezca. Tú eres partidario, entonces... Entonces, mientras esa gente más se aleja de ese ideal, de esa utopía socialista o socialdemócrata, más esta gente, este liderazgo, pareciera no entender que el país cambió y que están en otro tono respecto del destino del país. La gente en Venezuela, y aquí termino, la gente en Venezuela quiere una cosa, que son dos, libertades políticas y libertades económicas. Eso es lo que quiere el venezolano, y ese liderazgo no lo ofrece. Mira, Kiles, tú sabes que aquí se arman unos candeleros en este estrado, porque de pronto me dicen a mí, mira, Orlando, aquí no hay otra salida que la militar, y como dice nuestro amigo, un gran saludo, por cierto, nuestro amigo Franceschi, esto no tiene otra salida sino piedra, plomo y candela. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? Aquí la salida no es otra sino piedra, plomo, candela y militar. Bueno, la única salida es de fuerza, por una razón también que tiene su lógica, no es que yo la desee, uno puede desear que no caigan las cosas al suelo, pero ahí está la ley de la gravedad, no es que yo la desea sino porque simplemente las cosas son así. ¿Y por qué las cosas son así en Venezuela? Bueno, por la naturaleza del régimen que enfrentamos. Dicen que se ha salido de otras dictaduras con votos, bueno, eso es verdad, pero de ninguna dictadura petrolera se ha salido con votos. Es una afirmación de carácter científico, ninguna. Todas han salido con palo, piedra y candela, para usar los términos del amigo Franceschi, si es que se puede hablar así. Ninguna, ninguna dictadura petrolera ha salido con votos. ¿Por qué? Porque se tratan de regímenes que, bueno, detentan para sí toda la riqueza de la nación, y pueden corromper a toda la nación entera, que es lo que ha sucedido en Venezuela. Tenemos que ir a un corte, estamos en Ciudad Gótica, pero nos hace falta Batman. Venga. Ya venimos, amigos, aquí en el estrado del Abogado del Diablo con Aquiles Esté. No se apartan de nuestro lado. No se apartan de nuestro abogado del Diablo con Aquiles Esté.